En un congreso del PSOE, hace ya bastantes años, un dirigente de peso del PSOE dijo la mejor convención es la que dura poco, la mejor convención es la que dura poco. Hacer una semana de convención itinerante, paseando por una ciudad a por otra, con Sarkozy antes de ser imputado, con una mujer que dice que hay pocas mujeres, al final, este número de anécdotas van aumentando y acaba ensombreciendo la convención. Y por tanto, creo que eso fue un error. Luego en política es curioso, porque es verdad que la Plaza de Toros de Valencia es espectacular cuando la ves llena, pero no hace tanto que el PP la llenó. Es que eso es una mentira. La última vez que la llenó fue el 21 de mayo de 2015, en un mítin de Mariano Rajoy, Rita Barberá y el expresidente Alberto Fabra. Estaba tan llena como el otro día. Se quedaron incluso más personas fuera que la del otro día. Porque un partido político como el Partido Popular, que tiene muchas sedes en toda España y que por tanto se inmoviliza y hace ir a todos los jargos, tampoco es tan difícil. Pues el Partido Popular, tres días después, perdió todo el poder en Valencia y siete años después no lo ha recuperado. Quiero decir, no nos equivoquemos. Luego, creo que hay otra equivocación muy importante respecto al Partido Popular, que es la fecha. No tiene ningún sentido hacer esta convención dos años antes de las elecciones. Y, sobre todo, una semana antes de que Vox vaya a hacer un acto de fuerza en Madrid, la semana que viene hablaremos del acto de fuerza que va a hacer Vox y que hará que la Convención Nacional del Partido Popular quede en el olvido, y dos semanas antes del PSOE. Lo veremos. Y, por último, si alguna imagen se nos quedará para la memoria, y eso hay que reconocerlo, y muchos hemos ido ya a bastantes convenciones, es cómo entra Isabel y Azayuso y cómo está aclamada. Es decir, la militancia, los cargos que había...